¡200.000 suscriptores! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre del amor hermoso! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos llegado! ¡Madre mía! ¡Es que vamos! ¡Es que vamos! Ni en mis mejores sueños, chicos. Yo me podía creer una cosa de estas. A ver, he prometido que el día que cumpliera los 200.000 suscriptores iba a contestar a todas vuestras... Bueno, todas no. Unas 30 preguntas. Vamos a ir pasando. Hice una encuesta que les interesaba más. La parte personal, la parte de técnica vocal, cómo llegué a YouTube, cómo grabo y ha ganado la parte personal porque son muy cotillas. Yo también soy cotilla. Venga, a ver, vamos a hacerlo en vivo y en directo. Voy a entrar directamente a la encuesta. A ver, me reservo el derecho de admisión, ¿vale? Para que salgamos un poquito de la técnica y me conozcan un poquito más, ¿no? Ya que nos vemos todos los días. Al menos a ver quién soy y esas cosas, ¿no? La edad y si trabajo o estudio, ¿no? Todas esas cosas que se dicen en una primera cita, ¿no? Ah, que soy Césido Bertu Vocal Coach y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal que aparte de cotillar, hago técnica vocal. Y hablo de muchos cantantes, así que no pierdas tiempo. Suscríbete ya. Tienes el botón rojo por aquí, justo aquí debajo, ¿eh? Ahí mismo. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Rosa Molina. Rosa Molina es la primera persona que me aparece que le dice, ¿algún día podrías cantar una canción completa? Hay muchas, ¿eh? Hay muchas por ahí. Si indagáis en los... En los vídeos muy viejos, hay covers, verán el progreso porque lo hacía con una webcam, o sea, no tenía absolutamente nada de lo que veis ahora. Pues grababa canciones, grababa covers, hacía conciertos en directo, o sea, era otro estilo del canal. Nani Yo Mojica. Nani es una suscriptora del canal de hace muchísimo tiempo que ha empezado a aparecer en el canal cuando empecé con las reacciones de Dimash. Y quieres saber, ¿cómo te ha cambiado la vida desde que conociste a Dimash, tanto personal como profesionalmente? Pues mucho, Nani. Mucho me ha cambiado la vida. En primer lugar, cuando yo empecé con las reacciones de Dimash, yo lo tengo que agradecer porque el canal contaba con unos 4.000 suscriptores y gracias a empezar con las reacciones de Dimash es que mi canal empezó a crecer y lo estoy tremendamente agradecida. Me ha cambiado mucho la vida desde que he conocido a Dimash. Primero porque hacía muchísimo tiempo que yo no me emocionaba con un cantante, o sea, de llorar, de no poder contener las lágrimas, de no creer lo que estaba escuchando. Pues Dimash ha conseguido despertar en mí esos sentimientos que estaban dormidos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, estoy eternamente agradecida a Dimash y a su Dears, a su club de fans, que como siempre digo, es un club de fans tremendamente unido, como hormigas, o sea, trabajando a por él, bla, 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 como máquinas. Dice Nilda Fabiana Reyes, mira esta, esta pregunta está buena. Hola Ceci, con el mayor de los respetos, me gustaría, me pregunta sería, ¿usted es feliz con todo lo que logró? ¿O siente que le quedan cosas pendientes por hacer? Saluditos desde Argentina, mira una compatriota. A ver, como decimos por aquí, yo soy un culo inquieto, siempre me quedan cosas por hacer, siempre estoy pensando cosas nuevas por hacer, no me puedo quedar quieta, soy así, es mi forma de ser. Entonces, he conseguido esto, pero quiero llegar hasta aquí, entonces continúo, continúo en la batalla, continúo buscando cosas que me ilusionen, sino no puedo vivir sin una ilusión, yo necesito algo que me motive a seguir, a que el motor siga funcionando, estoy feliz con todo lo que he logrado, pero siento que tengo que continuar, tengo que ir a más, tengo que crecer, tengo que expandirme, tengo que lograr nuevas metas, y siempre estoy luchando por eso. Dice Agustín Villalba, uno de mis sueños sería cantar junto a Dimash, ¿y qué tema me gustaría cantar con él? Sería una presión muy heavy, no sé si quisiera cantar con Dimash, sí quisiera estar al lado de Dimash, conversarle y tocarle la laringe, pero no sé si cantar, porque estaría tremendamente nerviosa de interpretar algo con él, ¿no? Mira, José José Lázaro, o Lázaro, creo que será Lázaro, dos preguntas, ¿algún día planeas visitar México? Sí, sí, 100%, sí, me gustaría verlo todo, me gustaría apreciar sus sabores, el otro día estuve comiendo comida mexicana, bueno, mexicana, lo que me han servido, pero me gustaría comer la comida mexicana de verdad, y si podría ser un cover de una canción de José José, todavía no me siento preparada para, para semejante cosa, podría ser, podría ser, algún día los voy a sorprender, cuando coja impulso y coraje, haré alguna canción de estas, tipo el triste o amor eterno, ¿de dónde sale la frase Yuri Machado? ¿Quieres saber de dónde sale la frase madre del amor hermoso? A ver, aquí, en esta zona, por lo menos, o en Andalucía, en España, se dice mucho madre del amor hermoso, así que lo he sacado de aquí, lo he sacado de España, dice José Hernández, eso lo hace, sí, creo que la mayoría de las personas que te seguimos, nos interesa saber más de ti, ¿cómo fue que te enamoraste de la música? ¿en qué momento de tu vida? Bueno, mira, ¿en qué momento de mi vida? Pues tendría cuatro o cinco años, y cantaba las canciones de una cantante muy famosa argentina, que se llamaba María Marta Serralima, y yo con cuatro años ya cantaba sus canciones, entonces mis padres se dieron cuenta que yo tenía muchísimo oído, y me pusieron a estudiar música, desde temprana edad, muy pequeñita, ya tocaba instrumentos, el xilofón, la flauta, luego empecé con la guitarra, luego empecé un poco con el piano, a trastearlo así, pero ya luego, alrededor de los 13 años, fue cuando ya me enamoré del canto, ya me enamoré de la voz perdidamente, entonces aparqué todos los instrumentos, y me dediqué puro y duro a lo que es técnica vocal, y fui estudiando, estudié en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires, luego pasé al canto popular, estuve trabajando y estudiando en la academia de Valeria Lynch, una experiencia formidable, haber formado parte del staff de Valeria Lynch, y aprendí mucho de ella, una gran maestra, y luego ya me pasé, ya quise indagar más sobre la parte, no solamente la parte de vocal coaching, digamos, de enseñar técnica vocal, sino aprender un poco más lo que es la anatomía, por qué se produce ese sonido aquí dentro, qué es lo que pasa dentro de la laringe, entonces me puse a estudiar con el método Steel Voice Training, donde se enseña muchísimo más, sobre todo el aparato fonador desde adentro, y qué es lo que pasa, eso es un bicho que se nos mete dentro, y no hay manera de quitarlo, la música es así, no hay manera de quitarlo, Ochoa Marquez Saúl, ¿te animarías a cantar una canción estilo mariachi algún día? Algún día me voy a animar, lo prometo, algún día me voy a animar, ahora mismo no me animo, pero no me animo, estoy un poco cohibida, pero algún día sí, sí que me animaré, ¿dónde está? Ah, mira, Diego, mira, wow, Diego, Diego, uy, Diego, pero Diego me ha hecho las 30 preguntas, a ver qué dice aquí, ¿cuál es mi rango vocal? Mi rango vocal de notas útiles abarca desde el C3, desde el DO3, hasta el DO, no, miento, hasta el RE6, pero mi tesitura sería de mezzo soprano, ¿no? pero tengo buenos graves como un acontralto perfectamente bien graves, bien colocados, ¿tipo de música favorita? Pues me gusta el blues, y me gusta, lo que más escucho es el blues, el R&B, me gusta la música negra, me gusta el gospel, ahora lo escucho todo, pero esos son, para mis momentos, me gustan las voces negras, es lo que más me gusta, lo que más me apasiona, es escuchar voces negras, el gospel cantando y haciendo coros, los coros me pirran la cabeza, ¿qué canción would you like Angelina to sing in Spanish, Clyde Trowbridge, in Spanish, oh my gosh, I don't know, I don't have any idea, I think she would sing that song, very well, the song Besame Mucho, I think she would sing it very well, in her own style, that's what I think, Besame, Besame Mucho, that's a classic, everybody knows this one, so I think Angelina can, I can sing this song, very very beautifully, I'm sure about this, Miguel es tu artista favorito de México, es uno, a ver, yo no puedo decir, el mejor, el peor, no me gustan esos extremos, tengo la mente muy abierta, me gusta la música toda, me gusta la música en general, casi a todo, casi a todo le puedo sacar, algo positivo, hay cosas que no, evidentemente, pero, a la mayoría de los artistas, cada uno de esos artistas, tienen algo por dar, y tienen algo en su voz, que me apasiona, entonces, pues, me gustan todos, Gisela Ribota, hola Ceci, quisiera preguntarte, por qué te fuiste a Argentina, y si volvieras, volverías a pasear, y si volverías a venir, supongo que será, ¿no? a pasar por aquí, vale, bueno, me fui, me fui de Argentina, porque la verdad, es que la situación, económica allí, cuando yo me fui, era el 2001, del 2001 al 2004, 2001, luego me fui, en el 2004, ya definitivamente, yo tenía una, una academia de canto, en Argentina, tenía una academia de canto, pequeñita, y cuando pasó lo del corralito, pues, claro, tomar clases de canto, era un lujo, chicos, no se podía tomar clases de canto, comías o tomabas clases de canto, pues, mi, 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 mi academia hizo así, emigrar no es nada fácil, es, 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 es muy difícil, es más, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, ¿no? Que me ha tocado vivir, porque no es todo color de rosa, emigrar sin nada, no es color de rosa, ¿eh? Así que, pues, se pasa duro, pero, claro, luego tú vas viendo el progreso, luego tú vas viendo que las cosas se van poniendo mejor para ti, y se lucha, ¿vale? Es una cosa de cada día, se lucha, se lucha, se lucha, si tú tienes la cabeza bien puesta, las ideas bien puestas, y sos buena gente, al final, vas a triunfar, y, y, y vas a salir adelante, ¿no? Ay, mira, Chucho me pregunta, ¿dónde inició tu gusto para analizar las voces y crear tu videoblog? ¿Vienes de familia de música, padres, tíos, abuelos? Nadie. ¿Sabes lo que es nadie? Pues nadie. Salió de mí. No sé de dónde he nacido yo. Salió de mí. ¿Y cómo, cómo nació el videoblog? El videoblog nació, fue rarísimo, nació en pandemia, si bien yo tengo abierta la cuenta desde hace mucho tiempo, el canal está abierto hace, hace un montón de años, pero yo no lo usé hasta mayo del 2020, en plena pandemia, en plena pandemia, estaba confinada, aburrida, perdida, los primeros, si se fijan, los primeros vídeos que van a encontrar son de técnica, vocal, bueno, tú te das cuenta cuando abres un canal, las cosas que van funcionando y las cosas que no hay tanto interés, ¿no? Entonces, de la técnica vocal, derivó a analizar técnica de cantantes, ¿no? empezó a cambiar el concepto del canal a una cosa que es mucho más amplia, que abarca a muchísimas más personas y que no dejo de enseñar técnica, pero es a través de ejemplos, ¿no? y me pareció una idea chulísima para hacer, me divierto, porque además me gusta mucho escuchar música y me divierto muchísimo, mira Pamela, Pamela quiere saber si tengo alguna manía, comida favorita, algún vicio que se pueda contar, vicio ninguno, bueno, sí, el helado, me gusta mucho comer helado, manías, soy una persona muy perseverante, entonces, si me pongo una meta, no paro hasta conseguir la meta, ¿no? eso, soy muy así, soy muy así, no sé si es una manía, pero, soy así, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, hasta conseguirlo, eso es, eso es, es como soy, y mi comida favorita es la pasta, sin lugar a dudas, podría comer pasta día y noche, cada día sin cesar, o sea, me encanta la pasta, Alan Sánchez, ¿estás casada, soltera o divorciada? Estoy casada, tengo un hijo y un perro, cupo completo, Florecilla, quisiera saber por qué no cantas, tienes una bella voz, y te la sabes todas, todas, ¿sigue canto, Florecilla, canto? En algún lugar del canal, hay una lista de reproducción, que se llama covers y temas propios, y allí hay algunos cuantos covers, bueno chicos, espero que se hayan divertido, que les haya gustado, esta ronda de preguntas y respuestas, ante todo, quiero agradecer, la verdad es que lo que tengo que hacer hoy, es agradecerles, el apoyo enorme, que me están dando cada día, para que este canal, sea cada vez más grande, más grande y más grande, ni en mis mejores sueños, imaginé, que esto iba a funcionar, y que hoy, íbamos a ser una familia, de 200 mil personas, así que estoy eternamente, agradecida, de corazón, con cada uno de vosotros, porque cada minuto, de vuestro tiempo, hace que este canal, continúe, en crecimiento, así que eso es de, agradecer, y mucho, seguiré trabajando, para ustedes, traeré, nuevas ideas, más contenido, que no se las voy a contar ahora, ya lo verán más adelante, y la novedad, que les quiero decir, estoy por lanzar, mi primer masterclass, de canto, para todos aquellos, que estén interesados, en aprender a cantar, voy a lanzar, un curso, que va a durar, unas cuatro horas, que va a ser, un sábado, y un domingo, tendrán un día, para aprender técnica vocal, practicar en conjunto, ejercicios, tendrán acceso, a un montón de ejercicios, que podrán descargar, y el segundo día, vamos a hacer, la práctica, todos podrán cantar, todos podrán ser diagnosticados, lo que escucho, es como si fuera una reacción, en vivo y en directo, de vuestras voces, próximamente, voy a lanzar el curso, desde mi página web, lo verán, podrán acceder, para poder ver los precios, para poder ver, cómo entrar, los que estén interesados, también me pueden escribir, a ccdover2020, arroba gmail.com, para pedir información, y nada chicos, les agradezco muchísimo, que estén aquí, mirando este vídeo, de cotilleo, y les voy a mandar, un besito enorme, desde Barcelona, ya saben, vuestros likes, comentarios, suscripciones, y colaboraciones, hacen que este canal, continúe, en crecimiento, les mando un beso enorme, desde Barcelona, y como siempre les digo, muy buen trabajo, para todos, mua, y, y. y, 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 Gracias por ver el video